Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a Dragon Ball Xenoverse Esta magnífica serie en la cual no logramos derrotar a Freezer De verdad tengo que derrotar a Freezer, quiero derrotar a Freezer, pero no siento que esté en condiciones para hacerlo Probablemente tengo que hacer algunas misiones secundarias, volver a tratar de usar más las pociones Tratar de aprender a usar un poquito mejor el Kamehameha Pero... Nada, nada... Nada difícil pues Vamos a ver, mejorar atributos, verdad Tengo tres putos para mejorar atributos, verdad Tengo que mejorarlo, creo que es la super ráfaga de aquí como se llama Y mi ki máximo debería mejorarlo Pero voy a mejorar primero la super ráfaga de aquí Ajá Sí Vamos a mejorar eso primero Ya sabemos cómo lanzar los rayos porque con el teclado es mucho más fácil que con el control De verdad muchísimo más fácil que con el control Así que vamos a agarrar aquí las misiones secundarias, verdad Y vamos a ver qué tenemos Todas las misiones secundarias, vamos a ver qué he hecho y qué no he hecho Aquí hay una cuestión que se recupera tres bolas del Dragon Ball No me gusta esto de recuperar Derrota a los subordinados de Freezer Sí Vamos a derrotar a los subordinados de Freezer para comenzar a ganar experiencia y también hacer misiones Aquí puedo invitar a otras personas que claramente yo normalmente no invito a mi propio personaje Oh dios mío Golden Freezer Que está muy muy potente Super Saiyajin Vamos a atacar Me gusta bastante Vegeta Y qué más, qué más, qué podemos tener por acá Lo que pasa es que estos personajes son débiles Honestamente Son débiles y estas misiones cada vez se ponen cada vez más difíciles Guau En serio Interesante Interesante Tron GT bastante fuerte Vamos a meter a Freezer y a Goku No será el mejor equipo, no será balanceado No sé cómo hacer equipos balanceados en este juego Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy Allá por lo menos vamos a ver qué tan bien nos va Derrota a los subordinados de Freezer Irónicamente Freezer va a ir a derrotar a sus subordinados, ¿verdad? Guau Me sorprende es la sensibilidad que tiene La cámara, de verdad que es bastante sensible Vamos Vamos por el otro Ok ¿Quién falta? Estas misiones son relativamente fáciles ¿Qué es lo que te hace aquí, amigo? Vamos a ver ¿Quién más falta? Oh, aquí ¿Cómo que nos superan el número, amigo? No nos superan el número Déjame enseñarte a contar ¿Más personas de esas? Ah Vamos por ellas ¿Qué es lo que nos superan el número Oh, ya vi? También tengo que aprender O sea, tengo que aprender cuáles son los ataques de Vegeta Chévere Porque hay ataques que no lo sabe todavía del todo bien Hay uno que es destello final El destello final creo Si no me equivoco es el ataque que Vegeta utilizó contra Cell Bastante potente Pero lamentablemente Cell se estaba burlando de Vegeta Porque tenía las células de regeneración de... De Picoro Y lo trolleó, de verdad Lo trolleó bastante fuerte ¿A quién falta? ¿Quién falta? Yo no veo que falte nadie Oh, Dios mío ¿Dónde está? Ahora tenemos que ir No veo nada No veo absolutamente nadie Yo veo que está El enemigo Ni algún portal Ni nada por el estilo ¿Cómo era que se abría el rastreador? No me acuerdo Ya, ya va Lista de comandos Vamos a ver ¿Cómo es que se abre el... No, esto no Opciones Configuración de control Ok ¿Dónde es que se abre el rastreador? Rastreador El rastreador Rastreador Fijar Ok, esto ya lo sé Verabilidad Rastreador Control Oh, no, no Control Ajá, ¿qué es esto? Obtuviste material ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Quién falta aquí? Bajo Obtuviste material Ajá, ¿y qué más? Gente ¿Alguien más? Oh, ya Esto me va a restar Bastantes puntos Pues Pero No tenía la menor idea De que teníamos que irme Para acá Gracias a Dios Tengo el rastreador Bueno, pues Perdí el botón del rastreador Antes lo tenía un poquito Más cómodo En la Lo tenía un poquito Eso sí lo tenía Un poquito más cómodo En el control Pero vamos a ver Yo estoy en la nave De Freezer Así que vamos a Comenzar a eliminar Los súbditos De Freezer Vamos Aquí se van a prender La pelea Amigos Vamos Vamos ¿Puedo supercorrer O algo por el estilo? Claro que no Simplemente puedo volar Muy rápido Aquí no hay nadie Están por algún lado En el centro de la nave Pero no sé cómo entrar Al centro de la nave Ah, por aquí Eje, no, no, no Quita el rastreador Gracias, amigo Baja Se me está acostando Un poquito el teclado De verdad Aquí con el teclado Va a ser bastante molesto Hacer ciertas cosas Vamos a ver Aviso ¿Quién viene, amigo? Nada Nada Ok ¿Qué es esto? Obtuviste objeto material Ok Eso no me dice ¿Dónde está el enemigo? Ya va ¿Debería ir para acá? Voy a irme para acá Para ver si es por acá Oh Oh Chamo Chamo, 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 chamo Chamo, chamo, chamo Me están dando una paliza Un bailarín ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 amigo No puedo creer que está ya Ok Genio Tiene el cuerpo de Kakaroto Wow, pero es que Aunque tenga el botón de bloquear De verdad que se me complica Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Aquí Error Pero estos ataques Los ataques Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Por favor Ok Eliminado dos de una Bien Qué bueno Dios Carga A Genio si le sirve esta técnica Y a mí no, ¿verdad? Qué sapo Vamos 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 Amigo, te voy a enseñar lo que es el spam Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a cargar la energía Listo Tampoco hay que confiar mucho en los compañeros Pues los compañeros te ayudan, pero Vamos, vamos Amigo Genio Te queda poco Te queda muy poca vida Te voy a eliminar Toma Toma Uff Ok, está rudo Estuvo bastante rudo Esto no lo voy a pasar ni loco en un rango decente Pues probablemente voy a hacer Perro S Esto es para que vean lo maravilloso que soy pasando esto Que lo pasé con S Casi que sube de un nivel Eso es genial Ajá, ¿qué obtuve? Piezas de regenerativa Piezas de regenerativa Piezas de aura Tu cuerpo es mío Ok Habilidad de evasión Espacio giratorio Ataque especial Pose de pelea B No sé cuál es esa No sé cuál es esa Pero bueno Vamos a registrar todo esto Que es muy bueno Honestamente todo esto es bueno Vamos a seguir mejorando nuestro pequeño personaje ¿Verdad? Ya que nos dieron algunos puntos Personalizar Vamos a agarrar Cambiar habilidades Cambiar equipo Vamos a ver en el equipo Que es lo que tenemos Ah, puedo ir desnudo Genial No Sube un poco No sube mucho Sube un poco Super ráfaga de aquí Menos, 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 menos Creo que eso es el de menos Ajá Supongo que los trajes quedan Traje con plata Solo ellos pueden llevar este equipo En combate plateado Se rumorea que también existe Un uniforme dorado La camisa del ermitaño Ok, ¿no? Vamos a ver acá No tengo nada Uniforme Traje de Vegeta Entrada Piccolo Ropa No sé qué cosa Tampoco Veo gran cambio No tengo ninguna razón Para cambiar A la final Traje de combate Con el símbolo de Wix ¿Cuál es eso? Déjame ver Que es el segundo Que me da exactamente lo mismo Ah, es el traje de Vegeta Probablemente, ¿verdad? Es posible que sí O sí Vamos a cambiarlo aquí Vamos a tener este traje ahora ¿Qué hace esto? Alma Z de Jinnyu El cuerpo de Son Goku Se activa al usar cambio de cuerpo Baja las estadísticas Y se realiza el cambio de cuerpo Con el adversario Si falla, bajará más Oh Esto es interesante Esto es bastante, bastante Interesante, ¿verdad? Vamos a ver Que tengo que ver Cuál de tantos De todos los botones Que tengo aquí, ¿verdad? Es el que necesito Es este Para ver los colores Ok, ¿no? Cambiar de habilidades Vamos a ver las habilidades Que tenemos Choque de Meteoro Podemos cambiarla por Otra Pose de pelea Adopta una pose Y acelera temporalmente El impulso de carga No me interesa Lo demás en COD No me importa Ya La verdad No me quiero cambiar nada Vamos a mejorar Los atributos Eso sí Vamos a poner más ráfagas O sea Esto es medio redundante Porque mi traje No me ayuda A lanzar súper ráfagas De aquí Decente, ¿verdad? También la tengo Bastante baja Pero Wow Escuché algo Bueno Pero Le voy a poner los puntos Porque yo planeo Comprarme otro traje Planeo usar otro traje No planeo usar solamente Estos trajes Aunque aparentemente Soy algo Especialmente como Dedicado al combate físico Ya me di cuenta De que no puedo ser Tan de combate físico Porque me van a venir Dando una Una paliza Nada normal Así que Es difícil O tengo que ser muy bueno O tengo que ser muy bueno O veré, ¿qué hago? La tienda de objetos No, ya yo vine a la tienda de objetos Vamos a venir Para la tienda de acceso Para la tienda de ropa En este caso Vamos para la tienda de ropa Vamos para acá La tienda de ropa Genial Ajá, como hablo contigo Así Comprar Vamos a ver Que tenemos por acá Necesito algo Que no baje La super ráfaga De aquí Y probablemente Van a ser las cosas Más caras del juego ¿Verdad? Del santo juego Van a ser las cosas Más caras Miren esto O sea Ropa de mira Ropa de towa Ropa de pan No me interesa ¿Qué sería un buen traje? Para decidirlo Ropa de mira Ropa de pan Super golpe Resistencia O sea Esto me baja bastante La salud Supuestamente La ropa de yancha Mejora la super ráfaga De aquí Y la salud Pero baja el ataque básico Y los super golpes Que interesante De verdad Bastante interesante Super golpes Y super ráfaga De aquí Error Tampoco es que Es la gran cuestión O sea Tal vez la ropa de mira Es lo más decente Tal vez La ropa de mira Es lo más decente Pero Yo tendré que ver Como hago Después yo veo Como hago para esto Pero hasta el momento Estos trajes Que tengo yo ahorita Puestos Son bastante decentes Y la tienda de habilidades Bueno ya sabemos Que en la tienda de habilidades Tengo que ir comenzando A mejorar cosas Entrega espacio temporal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No estás en el negocio? ¿Dónde se va a ver? Así que no puedes verlo ¿Dónde se va a verlo? Ah ok Ya Interesante Tienda de objetos Vamos a ver ¿Qué tienes aquí En la tienda de objetos? Ah sí Lo de la super cápsula Estas es que no he equipado Que no sé Como me las equipo Vamos a ver En escape ¿Verdad? Eso me recordó A personalizar Cambiar objetos De combate Vamos a poner En los objetos De combate En la Q Particularmente Mejor En la Q Las cuatro cápsulas De energía Ya sabemos Que tenemos Los objetos De combate Aplicados Bien Excelente Vamos a ver ¿Qué más tenemos Por acá? Bueno Voy a tratar De tirar unos combates Con Freezer ¿Verdad? O sea Yo voy a tratar De hacer una misión secundaria Combate con Freezer Misión secundaria Combate con Freezer Ah no Por aquí Pero es misión secundaria Combate con Freezer Para poder Ver si voy pasando La historia Si me falta mucho Si yo veo que me falta mucho Yo lo hago así Poco a poco Poco a poco Gente Ya que Saben que Por el momento Ando bastante Ocupado Y no puedo Adelantar contenido Para así decirlo Verga Perro No puedo adelantar Contenido ¿Verdad? Se me está haciendo Bastante difícil Pero va a haber Un punto En el cual Yo me estabilice Y pueda Si pueda Dedicarle Mucho más tiempo A esto Y entre tanto Quiero ir adelantando Lo máximo Que yo pueda Si vamos a Darle de nuevo Contra a Freezer Esta vez tenemos El traje Así de De Vegeta Para sentirnos Un poco más Más probos Así todo negro Y oscuro Vamos a adelantar Todo esto Y vamos a Combatir Combatir con nuestros Nuevos puntos Colocados En super ráfagas De aquí Freezer Freezer ha Demostrado ser Un oponente Formidable Y de parte Formidable Bastante tramposo Desde mi punto De vista Wow Ya Vamos Bien Al inicio Freezer Lo voy a eliminar Con básico Vamos 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 Con básico Vegeta Tu puedes estar hablando Todo lo que tu quieras Amigo Pero yo necesito Eliminar a Freezer Poco a poco Y si lo puedo mantener En el look infinito De los básicos Lo voy a hacer Ok Vamos Vamos Con Freezer De nuevo Bien Lo agarré Genial 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 He perdido He perdido muy poca vida Eso está bien Freezer Sí, 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 sí Tres veces más Pero Freezer decidió Transformarse Esta vez En su última forma De verdad Me preocupa bastante Esta forma Qué tramposo De verdad Él se hace invulnerable Incluso hasta Me separan De su rango Pero yo En cambio Vamos 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 Aprovechemos Que Freezer Está dormido Freezer Está un poco dormido Y por eso Es que no me está Eso Eso de verdad Me da Rabia Me da Rabia No, 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 no Oh, Dios mío Me lo comí 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 Porque no controlo Tengo que aprender Cómo usar los objetos Cómo uso los objetos Cómo uso los objetos No, no Ráfaga de energía Espérate Lista de comando Cómo saco el menú De objetos Señor Opciones Configuración de control Dios mío Odio jugar con el teclado Por eso Cómo saco el menú De objetos Jugar de ascender Mejor a fijar Cambiar habilidad Atacar de fin Tío borroteo Información de misión Objetos de combate Los saco con R RQ Vámonos aquí Los hombres Ya tengo vida De nuevo completa Tengo vida completa Y tengo la debilidad Del Super Saiyajin Porque me bajaste la vida Así que pego Muchísimo más duro Por favor Eso es Eso es Bájale 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 vida En serio En serio Que pero Ah Ya de spam Vamos Vamos Ah Qué horrible Pana No tengo más No tengo más No tengo más No tengo más objetos Estoy frito Estoy frito Estoy frito Estoy frito Erra pero Por el amor de Jesús Puedes pegarle En serio Pero no le pego No le pego No le pego ¿Será que se me ha desconectado el mao? ¿No? Ah Es por la vaina del menú Ay Dios mío Toma Para nada Porque ahorita ya va a comenzar De nuevo la trampa Vamos a ver Yo sabía que iba a venir Lo de la trampa Es que Es que es una trampa En verdad Esta vaina es una puta Trampa Una trampa Pero una trampa Demasiado descarada En la vida Pana Personalizar Cambiar objetos De combate Cápsulas de energía Ok Ok Nada más puedo aparentemente Utilizar una cápsula de energía Por combate Que genial Vamos a la batalla De nuevo Una batalla más Y listo Vamos a ver si nos va bien o mal Pero hay ciertas cosas Que de verdad Se me hacen difíciles Controlarla Lo del movimiento Lo del vuelo Con el teclado Y el mouse Bastante Bastante difícil Y Freezer Es un tramposo Descarado Normalmente Yo inicio Bloqueando Yo inicio bloqueando Y se va por mi Está pegando a otra persona Y me está aplicando el areal O sea Y aquí Yo debería poder Debería poder Cuando él está en el piso Poder pegarle un Kamekameha Y pelear contra él Pero no lo puedo hacer Y de verdad Eso me Vamos No 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 Venga Esto es tu Con tu cuento De que me vas a pegar Esa vaina Vamos 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 Eso es Segunda forma de Freezer Que vendría siendo Al lado de forma definitiva Pero es el primer combate ¿Dónde está Freezer? Ya mataron a Krillin Vamos 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 Si podemos Si podemos bajarle vida Esta vez no me está haciendo No 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 Eso Si no Eso no me vas a pegar Amigo Exacto No 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 Que se mueran Toda esa gente Si no los necesito Vivos No me importa De verdad Ah Pues eh Y va hacia mi ¿Verdad? O sea No Hombre Que energía Que fuerza es esa De verdad Que ataque más tramposo No le hago nada Lo esquivo Lo esquivo a todos O sea De verdad Que lo esquivo a todos Eso es lo que me molesta Que yo Que yo trato de esquivar Su esfera de energía Yo no puedo esquivar O sea Tratar de bloquear Su esfera de energía Y no puedo Y él en cambio Mi ataque definitivo Lo puede esquivar Como si fuera nada Como si fuera Wicca Prisa Te voy a derrotar Vas a ver Que te voy a dar Una soberana paliza Pero no es hombre Vamos No 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 Ese ataque Ese ataque Está demasiado roto Ese ataque Está demasiado 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 Roto No puedo creer Lo que me quita de vida Y no puedo creer También el hecho De que El poco margen Que tengo Para poder esquivarlo Y lo Castea Rapidísimo Es un spam De que Ah mira Toma Se forma Sabes Goku Goku Tardó Tres episodios En formar Las Hekidamas Y tú tardas Un segundo En formar Esa pelota No es moda Vamos Si Vamos Cáxula energía No S — Any Cuando estaba Yo estaba tratando De usar la cáxula De energía No puedo creerlo De verdad No puedo creerlo Ah Ah S — S — O — こん S — nee n Definitivamente Voy a regresar Cuando haga más misiones secundarias Probablemente voy a hacer muchas más misiones secundarias Voy a aumentar bastante mi nivel de experiencia Mi personaje Mis atributos básicos Voy a aumentar mi resistencia Porque no es justo Es esta que lo hace así No, toma, no jodas, soy injusto Y adiós Si me espera cosas como esta de verdad va a estar complicado Pero yo no Yo soy la persona que va a grabar esto Y me van a ver fracasar una y otra y otra y otra vez Pero yo voy a terminar esta vaina Yo voy a terminar esta vaina pana Yo no me voy a rendir así como así Voy a hacer las misiones secundarias Voy a farmear experiencia y todo lo demás Y vamos a ver que también me va Bueno Espero que les haya gustado Cualquier consejo se agradece Y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!